No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estará ante mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estará ante mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estará ante mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Che un amigo Que un amigo Que un amigo Una luz Una luz Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo, no importa nada más ¿Cómo olvidar aquel salón de clase que no volverá? Ese amarillo azul llevando al caminar miles de recuerdos que nunca se irán Y fue el lugar aquel motivo del encuentro de un amigo fiel Que supo comprender y pudo conocer todos los momentos que dejó el ayer Y ahora el destino, hoy busca su camino y no sabemos dónde iremos Porque un amigo, amigo es quien te dice todo Amigo es quien te hizo saber lo grande que tú puedes ser Porque un amigo, amigo es quien lo entrega todo Amigo siempre fue aquel que estuvo y supo comprender Los años han pasado y a pesar del tiempo no hemos olvidado Aquellos sentimientos que un día dejamos Escritos en el viento y sin pensar borramos Ahora el amor nos ha atrapado el pulso del momento aquel Y sin pensar ahora tienes tu mujer Amando como siempre lo quisiste hacer Y ahora el camino es nuestra profesión Con dedicación, dedicación, dedicación Es el amor, es el olvido Porque un amigo, amigo es quien te dice todo Amigo es quien te hizo saber lo grande que tú puedes ser Porque un amigo, amigo es quien lo entrega todo Amigo siempre fue aquel que estuvo y supo comprender Amigos para siempre Es tarde ya te tienes que ir Es tan duro para mí No sé si pueda acostumbrarme cuando no estés aquí Me quedaré con tantos recuerdos Algunos malos, otros buenos Pero la mezcla de ellos me hicieron feliz Entiendo que debes de marcharte La vida te da otros lugares Pero antes déjame abrazarte y orar por ti Aunque lejos estés Te seguirá mi oración Eso que te vaya bien Y tu camino dirija el Señor Aunque lejos estés Seguirá mi amistad En cualquier tiempo o lugar Mi bendición te perseguirá Aunque lejos estés Te llevas una parte de mí Me dejas una parte de ti Le doy tantas gracias a Dios por tu existir En el corazón no hay distancia Que emana es la esperanza De verte feliz en mi victoria Como debe ser Entiendo que debes de marcharte La vida te da otros lugares Pero antes déjame abrazarte Y orar por ti Aunque lejos estés Aunque lejos estés Seguirá mi oración En cualquier tiempo o lugar Mi bendición te perseguirá Aunque lejos estés Aunque lejos estés Aunque lejos estés Seguirá mi oración Deseo que te vaya bien Y tu camino dirija el Señor Aunque lejos estés Seguirá mi amistad En cualquier tiempo o lugar Mi bendición te perseguirá Aunque lejos estés Y tu camino dirija el Señor Y tu camino dirija el Señor Adiós amigos Mis compañeros de aventuras Adiós amigos Tal vez ya no los vuelva a ver Las emociones Los mil momentos de locura Nuestras canciones Hoy pertenecen al ayer Y si alguna vez No fui tan buen amigo No lo sé Hay veces que por un error Nos ofuscamos sin razón Y si tal vez Dije algo que pudiera Ofender No tuve nunca esa intención Perdón amigos No tuve nunca esa intención No tuve nunca esa intención Que si la pase No te sigue No tú слишком Y sí No tuve nunca esa 진ición Y si una vez por cosas del destino puede ser Que no hay esfuerzas en tu afán de hacer tus sueños realidad Y si tal vez se te cierra un camino Mira atrás y en tu recuerdo encontrarás siempre un amigo Adiós amigos, en horas vanas y horas buenas Adiós amigos, vivimos tanto de ilusión Mi guitarra, testigo de alegría y penas Está callada en un lugar de corazón Adiós amigos, de tantos y tantos momentos vividos Amigos de experiencia, amigos de existencia Amigos de los que siempre recibí más de lo que hubiese esperado Juntos crecimos, en muchos aspectos de la vida Juntos compartimos amargos y gratos momentos Amigos, amigos de corazón Amigos de siempre